No tengo nada contra él Y no me cae ni mal ni bien No tiene la culpa, ignora tu juego Si le consientes ser audaz Es por herirme nada más Desata su venda, explícale todo Y vuelve a mí No puedo estar sin ti Es superior a mí Te necesito para respirar No puedo estar sin ti Ya ves, no sé fingir Si tú dependes de mi amor también Déjate querer Vuelve junto a mí La gente que hay alrededor Se vuelve al escuchar mi voz Que miren si quieren A mí qué me importa Es importante sufrir los dos Por una simple discusión Despide a ese hombre Desanda el camino Y vuelve a mí No puedo estar sin ti Es superior a mí Es superior a mí Te necesito para respirar No puedo estar sin ti Y a veces no sé fingir Si tú dependes de mi amor también Si tú dependes de mi amor también Déjate querer Déjate querer Vuelve junto a mí